Oye amigo, oye amigo, oye amigo Oye bien lo que te digo, busca la dicha, busca Jesús El compañero, que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Cuando estés triste, porque una amistad perdiste Busca al más bueno, busca a Jesús Él no abandona, y si fallas te perdona Fiel cual ninguno, solo Jesús Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Oye amigo, oye bien lo que te digo, busca la dicha, busca Jesús El compañero, que será siempre sincero Fiel cual ninguno, solo Jesús Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Cuando estés triste, porque una amistad perdiste Busca al más bueno, busca a Jesús Él no abandona, y si fallas te perdona Fiel cual ninguno, solo Jesús Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti Óyelo, escúchalo, te está buscando a mi voz Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti